La, 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 la ¡Azora! Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto La oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda La, 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 la ¡Azúcar! Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que no olvido Eso es el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, 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 le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, esa negrita no pasa de moda Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, 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 ha llegado la hora Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Esta negrita no pasa de moda y con mi ritmo, mi ritmo, goza la hora Ríe, llora, llora, ríe, llora, llora, lora, ya está Sabroso es, ay que sabroso, que sabrosito es este ritmo de ahora Esta negrita no pasa de moda, no paso de moda, no paso de moda Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora, esta negrita no pasa de moda ¿Te lo dije? 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 ¿Te lo dije?